2 tazas de harina 4 huevos 1 taza de leche 60 gramos de mantequilla o margarina polvo de hornear y una tapa de esencia de vainilla una vez hecho eso vamos a batir hasta tener esta consistencia si ven que está muy seco como aquí le pueden agregar un poquito más de leche hasta que les quede de esta manera muchachos y listo muchachos ahora si en un sartén vamos a poner abundante aceite a calentar una vez que el aceite esté caliente con la ayuda de una cuchara vamos a empezar a colocar nuestra masa en el aceite recuerden que los buñuelos ecuatorianos no tienen forma a diferencia de los buñuelos colombianos que a continuación les dejaré unas imágenes de como son los buñuelos de colombia recuerden tener mucho cuidado para que no se vayan a quemar y también recuerden tener mucho cuidado para no quemar los buñuelos como ustedes pueden ver hacer buñuelos es una receta súper fácil y súper deliciosa y listo muchachos ahora si vamos a emplatar como les dije los buñuelos de ecuador no tienen una forma ya que son abstractos también vamos a colocar la miel que una vez hicimos para comer con los pisteños que si ustedes se perdieron de este video se los estaré dejando en la parte de acá arriba y listo muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado esta rica receta que la pongan en práctica que la compartan que den like que se suscriban si les gustó este video y muchachos sin nada más que decirles nos vemos en una próxima oportunidad y no se pierdan los próximos videos ya que se vienen recetas para la cena de navidad y el almuerzo de año nuevo gracias muchachos